Música Esta pequeña formación montañosa que apenas tiene 33 hectáreas, ubicada en el centro del Valle de Aburrá y rodeada de edificaciones, es de los pocos ecosistemas que se conservan en Medellín. Desde 1929 se llama Cerro Nutibar, pues en época de la conquista era conocido como Morro de Marcela de la Parra y luego Morro de los Cadavides, pues era propiedad de una familia a la que el municipio se lo compró por la suma de 50 mil pesos colombianos, que para 1927 era mucho dinero. Música El nombre de Nutibara es un homenaje que le hace la ciudad al aguerrido cacique que fuera dueño de las tierras del occidente antioqueño. Tenía tanta riqueza que atrajo la codicia de los españoles, quienes terminaron quedándose con todo el oro. En su honor, esta escultura en concreto patinado, que realizó en 1955 el artista José Horacio Betancur. La riqueza de flora y fauna del cerro está representada en más de 4.500 árboles de unas 101 especies, en 71 tipos de aves, algunas de ellas migratorias. Un sinnúmero de familias de insectos y también pequeños mamíferos como ardillas, zorros y zarigüeyas. Todos ellos están protegidos y se desarrollan permanentemente acciones para su conservación y recuperación del ecosistema. Como el cerro es destino turístico de la ciudad, fue dotado de un parque de esculturas con 10 obras de artistas nacionales y extranjeros de estilo asprato moderno, las cuales están como mimetizadas en la vegetación. Es muy cómodo recorrerlas por los andenes que recientemente construyó el municipio en un plan de remodelación del Nutibara, que se espera esté concluido en los próximos meses. Las obras también incluyen la recuperación del Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, con el mantenimiento de las graderías, construcción de una cubierta para que tenga mejor acústica, instalación de una escalera mecánica para trasladar equipos, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y renovación de las salas de ensayo y los camerinos. Al finalizar, tendrá una capacidad para 3.800 espectadores, es decir, tres veces mayor que la del Teatro Metropolitano y cuatro veces más que la del Pablo Tobón Uribe. El pueblito paisa, diseñado por el arquitecto Julián Sierra Mejía y que representa un pueblo colonial antioqueño, no tendrá grandes modificaciones dentro del actual plan de renovación. Se le adecuará una zona de comidas y se dotará de locales para los comerciantes y los artesanos. Tendrá mejores accesos, un bulevar peatonal y sus parqueaderos serán ampliados. La cima del cerro es un gran mirador de la ciudad. Desde aquí se puede ver cómo ha crecido la urbe, cómo los edificios cada vez son más altos y también que en el valle no quedan muchos espacios para nuevas construcciones. Lo que hace colegir que el crecimiento urbanístico será hacia las nubes y para entonces serán los balcones de esos rascacielos los nuevos miradores de la ciudad, desde donde se verá diminuto el Cerro Nutibara. Atendiendo al escritor Ítalo Calvino, la mejor forma de conocer a Medellín no será desde la altura, será a través de sus calles. Es ese deambular por la urbe lo que nos permite ser espectadores de la vida del otro, con lo cual reflexionamos acerca de nuestra propia existencia. ¡Gracias!